Y además la ubicación geográfica de un grupo de productos que nosotros recibimos para la canasta, porque es una canasta que depende prácticamente de las importaciones. La ministra castrista de Comercio Interior hablaba del déficit o retraso de productos de la llamada canasta básica y aseguraba que ésta depende de las importaciones. Entonces, según datos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, Cuba tiene que importar más del 80% de los productos que consume la población. El producto arroz, en el mes de octubre se van a respaldar las 7 libras de la canasta familiar normal y hay un desplazamiento en el tiempo de las 3 libras adicionales que entregamos en el mes de agosto y en el mes de septiembre, que se entregarán posteriormente. Al déficit del suministro de arroz se suma la leche en polvo, que no se le ha podido vender a la población el presente mes, y el pollo, que según aseguró, tiene un retraso de unos 50 días debido a los fletes. Es de destacar que según un informe divulgado este 3 de septiembre por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, las exportaciones estadounidenses de productos básicos agrícolas y alimenticios a la isla aumentaron un 54.8% en julio pasado, con un incremento del 88% de las operaciones comerciales con respecto al año anterior. En su mayoría, destaca el informe, fue pollo congelado. Desde hace años, el vecino del norte es el mayor exportador de este ramo a la mayor de las Antillas. Todo lo que vemos escrito nos suena muy maravilloso, nos da mucha esperanza, pero nos gustaría ver en el tiempo cuán fiel se manifiesta esa regulación en la práctica. Ricardo, junto a su hermano Oscar, son los dueños de Deshidratados Havana, la única empresa privada del país que procesa y vende frutos secos. Ambos están motivados por la decisión gubernamental de autorizar la creación por primera vez de micro, pequeñas y medianas empresas, en un intento de poner a flote la devastada economía. ¡Libertad! 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 Ante el malestar social manifestado en las protestas masivas de julio pasado, conocedores del tema sostienen que el oficialismo ha modificado su llamada tarea de ordenamiento y ha dado espacio a la iniciativa privada sin perder su control económico. Luis Guardia Radio Televisión Martín